La sentencia del Tribunal Superior Administrativo que reintegra al ex-coronel Pedro Julio Guerrero, Pepe Goico. Pedro Julio Goico Guerrero, alias Pepe Goico, era mayor del ejército en 1996 y jefe de seguridad de la Lotería Nacional, cuando fue apresado y sometido a la justicia por estafar al Estado Dominicano con una suma superior a los 90 millones de pesos. Se le acusó de adulterar los equipos que se utilizaban para los sorteos junto al ciudadano de origen haitiano, Frédéric Marzouka. El Tribunal Superior Administrativo emitió una sentencia que lo favorece ahora. Y hay que incluso, esa sentencia establece que hay que pagar de todos los salarios. No, pero es increíble. Hay que decir, no, espérate, aquí hay un Estado de Derecho. Sí, pero con él. Perdón. Perdón, cinco segundos, que el día pasado se le vinculó a un grupito raro contra Jenny Berenice.